bueno la base el poblado al menos la si es verdad aquí si sigue estando el sistema de tp si vale por eso digo pero como es que yo jugué la versión una de las primeras versiones y había un bug super gracioso con los tp vale 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 hay un bus pero super gracioso ojalá para que me cae en cio no 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 sea bueno no pasó nada me está que viene que viene vale todo bien mi gente ese árbol te ha hecho el trabajo los árboles colaboran está está rara está raro el juego de indiana jones e o sea no no va en coña se puede reparar con la mesa de trabajo equipado no no en plan reparar reparar sí vale pues voy a hacer una mesa de un banco de trabajo necesito 10 de madera como que no tengo 10 de manera de madera bueno pero si el punto está en que por cojones tengo madera bueno qué es esto bueno semillas tengo 42 de madera concretamente porque me pone que no tengo madera no creo que te pone que estás en la zona de la fuerza mística que no puedes ah ah vale sí es verdad puedo a partir de aquí bueno elegir una esquina de las piedras de los pedrolos estos para para hacer la base y pongo el primer banco de trabajo kumi que suele ser tu trabajo donde pongo esto en base a que 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 espacios eh pues puedo empezar a partir de aquí vale ponlo aquí en frente de esta roca vale sé si me en donde está y yo como bueno vale ahí está gente tenemos mesa hostia el mar yo me acuerdo cuando jugué no descubrí por las malas que no no es bueno ir al mar no 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 me gustó mucho la experiencia no 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 me gustó mucho la experiencia no sabes muy bien por qué te lo tengo que recordar no no me pues le pongo un techo no pasa nada a mi gente vamos a tener techo a ver le pongo un techo mal puesto ahi 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 donde están los techos ahi y ahi 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 y ahi ya tiene techo y cuando hacéis así me recordáis el video de la que ha puesto ahi jajajajajajajajajajaja ninguno se van a secuestrar ay no me he comido una me he comido una frambuesa Tengo huesos. No pasa nada, que está expuesta, pues... Ahi... Ah... 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 Ahi... Me cago en tu abuela. Esto ya no está expuesto, ¿no? Ya se puede, ya se puede. Perfecto. ¿Qué habéis hecho? ¡Ay, Dios mío! Había que chambear. Era por necesidad. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Necesidades? Hay necesidades y no necesidades, hijos de puta. ¿Pero a qué ahora funciona? ¡A su función! Me voy a demorar todo esto. Pero espérate antes de... Esto, por favor. Voy a... Voy a hacerle una zona digna. Voy... ¿Y cómo reparo? A la derecha hay como un mascoso de martillo de piedra o así. Mientras que no sea... Ah... Mientras que no sea de la misma manera la que construís. ¿Es verdad? He reparado todo. Bueno, pues ahora tú construye, tú... Ahora tú hazlo bonito. Yo he hecho lo funcional. Ahora tú hazlo bonito. Exacto. 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 A ver, mi trabajo siempre es... El de... El de mozo de carga. Yo no construyo. Yo consigo cosas. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. ¡Smook! ¿Sabes? A mí... A mí me dices... Lobo, consiga arcilla. Yo consigo arcilla. Ese es mi trabajo. Un buen trabajo, la verdad. Soy... Soy lo más... Soy lo más parecido a un esclavo, pero... Toma, dale. ¿Para dónde caes? Vale. Yo es que ya tengo miedo con los árboles, tío. Vale, va a ser normal. Yo me he cargado a séptima las veces. O sea, que por el caso... ¡Qué bromita! ¡Qué bromita! ¡Ja, ja! Vale. Yo no pasa nada, Kumi. Tú... ¿Me has preparado algo para guardar recursos? Yo te doy recursos, tú haces cosas bonitas. ¿Qué te parece la idea? ¿Qué me sirve? Voy a... Arreglado. Sí, porque... Lo siento mucho, pero es que esa mesa de trabajo me ha dado... No se ha dado mucho. Sí. Aquí hay un edificio medio de ruido. ¿Qué suena? ¡Ay! ¡Eh! ¡Tu mamá! ¿Qué han liado ya? ¡Ja! Le he liado... No, un enano que estaba viniendo. Le he pegado con el martillo en la boca y se ha ido. Le he pegado con el martillo en la boca y se ha ido. Le he pegado con el martillo en la boca y se ha ido. A ver... Sí, puedo. De hecho, es lo que estoy haciendo. Genial. Hola. ¿Qué puedo hacer aquí? No tienen nada que pueda cocinar. Vaya plus. Bueno, yo... Yo te voy dejando... Las maderas y todo por aquí, ¿no? Ah, y si quieres romper eso... Mira. Mi hijo. En la opción... En la rueda de gato. Vale. Sí. ¡Ah! Gracias. ¡Gente! ¡Ah! Vaya, se murió. ¡Carne, carne! Encima ya cocinada. ¿Está todo más o menos nivelado, entonces? Sí. Se puede decir que sí, la verdad. Hola. Vamos a hacer una base de dos de las piedras. Somos satanistas, no te jodas. Hay una cosa que me pone muy nervioso y es que no es completamente recto. No, es que es... Espera, a ver... ¿Qué no está recto? ¿Me puedo comer a mí mismo? No, es que no es liso todo, full... Estas, ¿eh? No, no, no. Las vigas, más que nada. Ah, bueno. Me genera... Ah, no. Tú esperas cuando descubras otro tipo de madera. ¿Cuántas veces voy a morir por pasar por al lado de una fogata? Esta vez, ¿eh? Le he dado la depresión. Ojalá, el otro ya poniendo trinquitos. No es malo. ¿Qué quieres? Pues no es mala, ¿eh? Claro, te... Dejarlos visualmente. Bueno, bueno. Yo voy a ir limpiando un poco todo de madera. Más que nada, por si nos viene algo, verlo de lejos. ¿Sabes? Entendible. Bueno, bien de inicio, eh, aviso. Así que tampoco nos dicen que... Ya, pero para cuando venga. Conociéndonos nuestra suerte y nuestras capacidades. Cuervo, esto está la polla. Que sí, que tienes noticias. Muy bien. Déjanos en paz. ¿Vuelves a por otro achote? Pues toma. Pa' tu puta casa. Bueno, estás yendo a mi puta casa, pero vale. Los que viven allí no son tan tranquilos como yo, eh. No me ha convencido, quito. Y aquí no me muevo. ¿Ves? Yo ya lo avisé. No me muevo. No me muevo. Ah, que, 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 que me ha pasado. No, el primero dejó aclararla. Bueno. No me muevo. No me muevo. No, no me muevo. No me muevo. A ver. No. No me muevo. No, no. No, no. Vamos a ver. Me hace gracia porque, osea, siempre terminamos jugando algún survival, siempre, no hay punto medio, nuestra relación de amistad se basa en, empezamos a rolear en un servidor de supervivencia, nos fuimos a un servidor donde había que sobrevivir porque estaba todo carísimo, porque no había tienda hasta que no me la pillé yo, y entre medias, juegos que me van dando gratis y decía A ver, seamos sinceros, nosotros nos uniríamos hasta un bombardeo y lo sabes. Osea, en verdad, casi todos los juegos que hemos jugado, la gran mayoría, porque al Smashland os di las que eis, al Greenhill, Greenhill os lo di yo, o lo comprasteis vosotros? No, creo que al Greenhill os dijiste, mira, habéis visto estos petajuan, y yo, miré mi cartera y la deje, venga pues... literalmente. Ha, en verdad, que os dije, cabrones, me avisó si habéis pedido que ir, si, me está, me estoy en plan, eeeey, ee, eehhh... Ya, porque... Ya, ya... En el segundo si que se esperó, ves? Si... si al final yo, yo siempre que digo, yo si... el SROWDER también, al final yo siempre Siempre que invito a alguien a, oye, ¿te renta hacer una serie de estos? Es simplemente porque puedo pedir que hay. ¡Oh, unas runas! Ponen, estas tías son salvajes y despiadadas, pero más aún lo son todos los que llegan aquí. Caminante, consuélate con los regalos que se te presentan ante ti. Madera y la piedra, las frutas y las flores del bosque. No pierdas de vista a los jabalís que vayan a vuestras tías, pues a pesar de temerle el fuego y al hombre, son animales que pueden domesticar. Acércate a ellos y ofrecenles algo de comida. Lo que más les agrada son las raíces. ¡Oh! ¿No viene bien saberlo? Nada, llegué a dejar de hacer dos. Por favor, la construyo ya si quieres. No sé yo si esto es bueno. ¡Ay, ay, 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 ay. Cumí, 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 cumí. Mira, mira, aquí hay que matar. Luego, como eso toca alguna construcción, te juro que te pongo a ti, Dalambique, pato. No, es que he roto un árbol y... No es feo ni nada, el hijo de puta. Si, encima ha venido en plan como Pedro por su casa. Si, si, la... A ver, yo creo que si rompo de aquí, no cae en casa. Creo. Ah, que hijo de puta. Vamos a probar. Yo soy... Leñador profesional. Loco con el culo cerrado hace unos segundos. Ah, 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 ah. ¡Lo paro! Lo paré, me he hecho mierda, me he quitado en la mitad de vida, pero lo paré. Como que, como que demasiado resistente. Voy a romper un árbol sobre este árbol que sea... Necesitas automotrizar. No, si rompo el árbol encima del árbol no cuela. Creo que sí. Pues eso, eso. Pero no podrás romperlo después. Ah, bueno. Para tener su madera. Ah... Es que ya está en el suelo. Ah, no sé. Que venga a un troll y le pego nada, hostia. Gente, ahora vuelvo. 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 Ya sé que vamos a hacer hoy. Es que vienen en un grupo los caballeros. Ya, ya lo sé. Vienen en un grupo y decimos adiós a todos, en verdad. Sí, es que... Vamos a hacer el camino de la ecología y decimos... ¿El camino de qué? El camino de la ecología. Siempre me la hago en todos los lados. Bueno, en lo que vosotros estáis haciendo tal, yo no paro de conseguir materiales. Ya, vosotros ya me veréis. Yo tampoco, yo por el camino igual, pero... Yo estoy volviendo a mi muerte. ¿Cómo has muerto? Jabalí, me miedo. Tres heridos. Ah. Tío, a mí me encanta que en todos los juegos de... En todos los juegos de supervivencia... Siempre termino muriendo... Por todo o menos por los enemigos. Muchas veces por nosotros. Obvio. Lidral. El 90% por vosotros, de hecho. Por nada, hace esto. Si a mí me salió. Lo hago yo. No sale. Remember. Nada de grillo. Oh, una mariquita. Gente, pregunta al millón. Así, por hablar de algo que para nada será polémico y tal. A ver. A ver. Carlos Tutti va a estar en Game Pass. Estoy haciendo una apuesta. ¿Vale? ¿Va a ser una mierda? No. Eso no es la apuesta. La apuesta es sobre la campaña. A ver. Modern Warfare 2. ¿Vale? El original. Puso uno de los peores atentados sucedidos en Rusia. ¿Vale? Nada de ruso. Modern Warfare 3. ¿Vale? Puso una de las mayores preocupaciones a día de hoy. Que es que un grupo islámico te reviente un avión. Gente. Uy. Uy. Bueno. No pasa nada. Esa es la caseta fea. Gente. Esto es sobre la guerra del golfo. No pasa nada. Séptime el ya sabe por donde van los tiros. O los aviones. O los aviones. O los aviones. Eeeeh. Gente. ¿Se atreverán a hacer el 11-S? Por favor. Ojalá. Porque uno de los motivos que hubo justamente es esta guerra Es que, a ver, o sea, personalmente yo soy de las que creen que mientras que no se trate el tema con descaro o... Define descaro cuando en el Modern Warfare original literalmente eres tú quien fusila a los civiles Mira, esa no es como una ligera, eso O sea, yo voto porque seremos un pavo de la CIA Por eso de ser los Black Ops ¿Vale? Seremos uno de la CIA que nos hemos enterado de que va a haber un atentado en un vuelo Y el trabajo será intentar evitarlo, pero obviamente no lo conseguiremos Esa es mi apuesta O sea, porque yo estoy por hecho de que el 11S va a estar Han hecho cosas peores Claro, por eso digo, en plan, han hecho cosas peores Quizá con el tema 11S se calmen un poco, pero... Es que han tocado cosas peores Es que, o sea... No, pero es que son rusos Hijo de puta Yo lo veo factible Yo también Quiero decir, vamos a tener... Creo que está más que demostrado ¿Vale? Que realmente la corrección política de los videojuegos No interfiere tanto O sea, porque te lo van a comprar de todo modo Quiero decir, va a salir GTA VI Que es literalmente burlarse de toda la ciudadanía de Florida Hostia, pero ya ves Y va a ser, al igual que GTA V, burlarse de toda la peña que vive en Los Ángeles Mira todos los memes que van a salir de las carens y todo